Saludo a Eduardo, que ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Edu? ¿Qué tal, querido mío? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Bien? Excelente. ¿Todo tranquilo? Sí, una vueltita por Córdoba. Bueno, qué lindo. Mucho calor, ¿no? Uf, tremendo. Mucho calor, como en gran parte, no tanto como el desastre acá. Ustedes tienen un calor más seco, ¿no? Más seco y... Invivible. Sábado, invivible. Sí, sí, me contaba. Domingo mucha gente descompuesta por el calor. En casa se quedaron cinco horas sin luz. Mirá, ayer estaba viendo el partido de Boca, obviamente vi él solamente el primer tiempo porque Boca es un desastre, un desastre, un desastre. Boca se parece mucho al país. Sí. La conducción de Boca es como la del país, ¿no? Epa. Alberto es el actual presidente que se llama... ¿Cómo se llama? Alegre, ¿no? ¿Cómo se llama? No, no. Alegre no. Ameal. Ameal. Jorge Amor Ameal. Ni sé quién es el presidente, pero sé que es el Alberto Fernández y obviamente el Cristina Fernández de Kirchner es Riquelme, ¿no? Obviamente. Así va Boca, que es un desastre. Bueno, vi el primer tiempo nada más, pero qué sé yo, tipo 10 de la noche, 10 y media. Sensación térmica 36 grados. Una cosa insoportable. Total, total. Yo veía... Sí, yo veía... En Pilar, cinco horas sin luz estuvimos. ¿En serio? Estuvo el sábado, estuvo la gente. Con Millot también tuvo así cortesí. Sí, ahora mismo tenemos unas 102.000, 105.000 usuarios sin luz. No, es tremendo. Ahora, hoy, esta tarde, había 39.5, poníamos allí en la pantalla... No, era tremendo. 39.5 de término. Insoportable, insoportable. Te estaba escuchando lo de Capitanich. Vos sabés que hoy me contaban, Capitanich está soñando con ser candidato a presidente. ¿Y sabés qué sueña? ¿Qué sueña? Que su compañera de fórmula sea Cristina. Ah, bueno. No, no. Ah, bueno, bueno. Si tiramos a soñar, podemos soñar cualquier cosa. Sí, estamos soñando, soñamos, ¿viste? Claro, así que sueñan con que sea Cristina. Exactamente. Sí, sí. Así como también, qué sé yo, el sábado, ¿viste? Había mucho sueño húmedo. ¿No? Me quitaste la... Me quitaste la imagen. Mucho sueño húmedo por el calor, digo, por... Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Esa militancia comprometida hasta con el calor, ¿no? Sí, claro. Soñando con una Cristina candidata. Sí. ¿Creen que todos los días están tratando de convencerlo un poquitito más? Que con... Que ella rompa su palabra. Cinco actitos más y cede. Que ella rompa su palabra. Ah. El otro día, bueno, por ejemplo, hubo análisis durante todo el fin de semana. ¿Qué es lo que quiso decir Cristina cuando cierra el acto del viernes? ¿Viste que dijo algo así como, voy a... Quédense tranquilos. Yo los quiero mucho. Los amo profundamente. Yo voy a estar desde donde tenga que estar. No los voy a abandonar. Entonces empezaron toda la interpretación. ¿Qué habrá querido decir con voy a estar donde tenga que estar? Entonces algunos dijeron, bueno, dada su palabra, va a tener que estar en Calafate. Claro. Otros interpretaron, no, va a estar en la presidencia. Otros dijeron, bueno, no sé si tanto, pero va a estar en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. En tus llamados, ¿no? Sí. Otros interpretaron eso como, ves, va a estar en el Senado otra vez, porque necesita los fueros. ¿Cómo garpa la incertidumbre, no? Políticamente. Y bueno, sí. A los propios, ¿no? Sí, sí. Porque yo recuerdo... Es muy típico del peronismo, ¿no? Sí. Del peronismo de cuarta. Sí, ¿no? Sí, si me necesitan voy a estar siempre, hijos míos. Con un poquito menos de glamour, el que vi también, viene una nota de Jaime Rosenberg, ya salieron los afiches de Scioli, ¿viste? En la provincia de Buenos Aires. No, sí. Sí. No, ya la cámpora dice, si hasta tenemos que militar a Scioli, vamos a militar a Scioli. Lo que sea. Si es, no, 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 están desesperados. Porque algunos dicen, Scioli puede llegar a ser el candidato del consenso absoluto. Perdóname, Pablo, mirá la nota de Jaime Rosenberg, están los afiches que los pagó Cacho Baldomero Álvarez, cuatro veces intendente de Avellaneda. Esto, mirá, contá con nosotros. Y le hablan a los huérfanos, ¿viste? A la gente desesperada. Contá con nosotros. Si nos necesitás, estamos, ¿viste? Acá se autopostura todo el mundo. Ahora, las barbaridades que han dicho, sin nombrarlo, Alberto Fernández el sábado. Sí. Ah, de Alberto Fernández. Me tragué por televisión el sábado, yo cuando jodo, jodo. No, no, no me digas que... Yo cuando jodo, cuando estoy de joda... Me hace acordar el viaje que hiciste al sur, a Mar del Plata, para allá a la zona de los pagos de Rolo Villar. Exactamente. Que te ibas escuchando, ¿viste? Exactamente. Me acuerdo. No, no, yo cuando jodo. No, no, yo cuando jodo, jodo. Son noméricas. Sábado a la tarde con treinta y pico de calor. Sí. Y viendo el acto de Máximo, che, les quedan muy bien las garguritas, ¿no? Impresionante. Qué bien. No, 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 te está haciendo tendencia, ¿no? No, muy bien. El palco ese era, parecía, el tren fantasma. Faltaba la azafata del tren fantasma, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero parecía el tren fantasma, en serio. Una foto en sepia que atrasa más de setenta años, ¿no? Claro, claro. O sesenta, poned. Mirá, 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 mirá. Vamos, gran dirigencia, ¿no? Espectacular. Che, pero, en serio, esa onda chavo del ocho de Máximo, ¿quién se la habrá? No lo había pensado. ¿Quién se la habrá? Es que es el calor. Le dijeron que hace mucho calor. No, bueno, pero Larroque y Kicillof también tienen calor. Ponete bermudas cortadas. Y deshilachadas, ¿eh? Y sos como del conurbano bonaerense. ¿Verdad? Del conurbano bonaerense. Dijo en algún momento que hace más calor que en Hiroshima. Bueno, eso fue una barbaridad. ¡Qué bárbaro! Eso fue una barbaridad. Ah, sí, el gafé ese. No dijo que hace más calor que en Hiroshima. Habló del calor de Hiroshima. Este calor de Hiroshima. Con este calor. ¿Tenés esa parte? ¿Tenés esa parte? ¿Tenés el corte ese? No, no, tremendo, tremendo. ¿Te imaginas? No, 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 tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué que hizo ahí? Pero... ¿La explosión nuclear? Ah, viejo. No, no, ya lo sé, pero digo, ¿de dónde sacó la...? ¿Cómo te vas a mofar de una situación que dejó... Por eso, pero ¿de dónde trajo...? Dejó 200.000 muertos apenas cayó la bomba. Se le ocurrió, pero ¿de dónde saca la metáfora, digo, no? Claro, ¿de dónde se le ocurrió la metáfora? ¿Pero qué le podés pedir a esta gente? A ver, contame. Al tener buena voluntad. Y al termismo, ¿qué le podés pedir? Ah. ¿No? El mismo Aníbal Fernández preguntándose, ¿de qué trabaja este señor? Sí. ¿De qué trabaja este señor? ¿No? En ese acto se dijeron cosas, dos cosas muy fuertes. Contra Alberto Fernández, ¿viste? Sí. El señor de camisa blanca que está en la punta, que se llama Kicillof, ¿no? El gobernador. El gobernador. Dijo, algunos vivos creían que podía haber peronismo sin Perón. Hoy no se puede hacer peronismo sin Cristina. Amba. Caso para Alberto Fernández. Teléfono, Albertito, teléfono. Él escribió a un periodista amigo, voy a terminar con el kirchnerismo. Y después, el de las bermudas cortas, hay algunos que están más interesados en ganarle a Cristina que sacar el país adelante. Ajá. Es para Alberto también. Sí, claro. Que dice, voy al interno y le gano. Sí, claro. Sí, claro. Y le gano. Están a la defensiva porque, ¿sabés qué pienso? No, pienso. Hay datos, y vos sabés también, que detrás de ese acto desesperado de Alberto, de ser el que la entierre políticamente, hay mucho peronista que está esperando eso. Hay mucho gobernador, que no la puede ni ver, pero desde hace 10 años, desde hace... Que la soportan y la soportan. Necesitan. Pero la necesitan. Porque le tracciona algo de voto, cada vez menos. Sí. Pero le tracciona votos a todos. Han establecido una relación sadomasoquista con la señora. Y los que estaban en el acto del sábado, en realidad quieren que ella sea, porque se les termina el curro. Claro. A muchos de ellos, se les termina el conchavo y el curro. Sobre todo a esta chica Mayra Mendoza. Bueno, ponele. ¿No? Ponele. Que la vi en un acto en Avellaneda, de las mujeres, a Mayra Mendoza. Mami. Que están a la defensiva. Y para los que creen que esto sin Cristina, llevan, le tienen terror. Eso para Alberto. Eso para Alberto. Le tienen terror. Y también para Cristina. Claro. Por eso la quieren convencer a como sea. Claro. ¿Entendés? Porque muchos se quedan... Se les acaba el curro. ¿Qué es lo que tenés los de Hiroshima? Sí. La barbaridad. La barbaridad del chavo. Ponelo, ponelo. En este calor, estos calores de Hiroshima, que hay para quienes no estamos tan acostumbrados a este calor, es complejo. Pero sí, en este día, y se vuelan las hojas, no importa, ya las leí, las estudié. Así que, salvo una que tengo que leerles. Así está funcionando todo. Se entiende mi posición crítica, ¿no? Papelón. Papelón. Pensar que este era el Churchill, que te decían a vos que te tenías que tomar a tu un café. Se le vuelan las hojas. Ya las estudié. Ya las estudié, el Churchill. Este... No, es tremendo. Con estos calores de Hiroshima. ¿Vos sabés una cosa? O sea, también, ahora, viste que están con... pusieron la proa para bajar a Alberto Fernández en la PASO, ¿no? Sí. Que tenés que bajar sí o sí. Sí. Pero, ¿por qué se tiene que bajar sí o sí? A ver. Porque, en realidad, me contaban ayer, que lo importante es que Cristina vuelva a tener las herramientas necesarias para administrar el armado electoral. Claro. La manija. El dedo, la lapicera. La manija. El poder. Claro. Por eso quieren bajarlo a Alberto Fernández a como sea. Exacto. Para que ella sea la única. Alberto, hoy, es una piedra en el zapato. Claro. Para eso que quieren de Cristina Fernández de Kirchner. Ella no es candidata, ok. Pero ella tiene que manejar todo. Bueno. Porque, en definitiva, tanto usar la lapicera, Alberto, usar la lapicera, él tiene la herramienta de la lapicera. Claro, obviamente. Les guste o no les guste, el títere que empoderaron, porque eso piensan ellos, de pronto se les revela y no lo pueden manejar. No, hoy está inmanejable. Hoy, la verdad, hoy está inmanejable. Claro. Totalmente revelado. Sí, sí. No se sabe para qué, tampoco. No, tampoco, tampoco, tampoco. Porque no es que se ha revelado. Él se autopercibe revolucionario dentro del kirchnerismo. Él se autopercibe con poder. La rebelión de Alberto es tan patética como la desesperación del kirchnerismo. Las dos cosas son patéticas, ¿no? Porque, che, te revelaste, Alberto, ok. ¿Para qué? Para joder, para joder a Cristina. Nada más. Nada más. Nada más. Es para joderse entre ellos. Exacto. Alberto la quiere joder a Cristina y Cristina lo quiere joder a Alberto. Exacto. Y la cámpora ayuda a Cristina a joderlo a Alberto. Lo hacen cada vez más desembozadamente. Y Alberto tiene cinco gatos locos que joden a Máximo, a Cristina. Exacto. Y la cámpora está cada vez más a la defensiva. Y sin Cristina... Tratando de ver cómo pueden conservar algo de poder. Exacto. A ver cómo pueden conservar por lo menos la provincia de Buenos Aires. Las cajas. Para ellos, poder es caja. Ah, claro, obviamente. Tanto que hablan de la militar. Es caja. Las cajas. Necesitan cajas para repartir las heladeras como una vellaneda, ¿viste? La cámpora aprendió de los jóvenes idealistas del 70 que el camino no es agarrar las armas. Es mucho más poderoso el dinero que las armas. Manotear las cajas. Estos son los neomontoneros de este momento, ¿entendés? Bueno, los montoneros... Los tipos en vez de esfundar un arma, ustedes se fundan la billetera. Bueno. ¿Entendés? Pero, perdón, también es una parábola que aprendieron de los viejos montoneros. Claro, obviamente. ¿Por qué? Obviamente. Cuando llevaron adelante la masacre que llevaron, y a los jóvenes a los que llevaron a la masacre, terminaron dándose cuenta que no podían cambiar el mundo, pero que podían cambiar sus vidas. ¿No? Tampoco... No, no, no. Tampoco tanto. No, 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 claro. Tampoco tanto. No, mirá vos. O sea, este neomontonerismo aprendió de la segunda fase del montonerismo. Exactamente. De la buena. Aprendió de la buena. Ahora, se dieron cuenta que hoy no garpa. Tener armas no garpa. Exacto. ¿Entendés? Hacer la revolución con armas no garpa. La revolución la hacemos con la guita. Ahora, ¿qué patético? Buscamos el poder para quedarnos con el poder y la guita. Bien. ¿Qué patético? Y usamos la democracia. Sí, para lo que dé lugar. Mirá, hoy me pasaron un videíto. Se viene el plan platita de una manera impresionante, ¿no? Sí. ¿Viste lo de Avellaneda? Eso, lo que te decía. Ah, ¿lo pusiste? Lo de las heladeras. Pongamos. Pusimos una foto. Pusimos una foto. No, no, el video. A ver el video. El video, el video. ¿Lo tenés? Ponle, ponle el videíto. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos como caminando por un... Siempre que hay foto hay video. Estamos... Hoy estaba Pérsico, claro. Levita. Y Levita, exacto. La UTEP. La UTEP. No, Ferraresi. Sí, una mezcla, una mezcla formidable, ¿no? Porque... De esto, ¿sabés la cantidad que vamos a ver? De acá a las selecciones. Y no tienen ya ningún tipo de disimulo. No, no. Pero no. Te ponen las heladeritas, uno al lado de cada puerta. Pero sí. Te la muestran. Te dice, toma, acá tenés... Te la mueves. Acá tenés la heladerita para la ola de calor. Es muy... Pero dame luz. Bueno, eso va a venir después. Eso viene. Primero la heladera. Ahora estás pidiendo mucho. La luz va a venir después. Si ganamos, te vamos a dar la luz. Al pargata izquierda, al pargata derecha. Más o menos es así. Es una cosa terrible. Terrible. Bueno, querido. Buen programa. Abrazo. Buen comienzo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy Eduardo Feinman. Estamos aquí en el noticiero con toda, toda la información. No lo dude. Aquí vamos a tener la mejor información.